Hola, yo soy Pilar Sierra, tengo 32 años viviendo en Irapuato, Guanajuato, de los cuales 25 años haciendo teatro y tres con un personaje que les voy a presentar el día de hoy que es Crayoli Enciso y atendiendo a la invitación del Instituto Estatal de Cultura para participar en De Cerca, Escena para Llevar les voy a presentar el día de hoy un juego de la OCA con el movimiento de la lucha de independencia espero lo disfruten ¿Cómo estás? ¿Cómo te aportaste hoy? No, yo también te extrañé mucho, mucho, mucho ¡Ah, sí! ¡Ah, sí, el juego! Mira, este también es buenísimo ¿Qué te caes? Mira, fíjate que hoy la maestra nos estuvo platicando de la independencia porque ya ves que ya estamos en septiembre y entonces la maestra nos enseñó y hicimos un juego, mira, bien grande ¿Quieres jugar? Ay, ya sé, ejercicio, siempre me divierto Déjame irlo, acomodo Ah, sí Tienes que escoger un personaje ¿El trompo? Ah, bueno, el trompo Y yo quiero a María Y tenemos nuestro dado, es muy importante tener un dado Mira, etiqueta, todo inicia la noche del 15 de septiembre de 1810 Ese día, el padre Miguel Hidalgo llegó a su iglesia, tocó la campana Trom, 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 trom Y empezó a invitar a toda la gente ¡Véjense! Vamos a luchar en contra de los... De los españoles Vamos a luchar por nuestra independencia Y así inicia nuestro juego Me toca primero, mi Un, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Es el 6 de diciembre de 1810 Ese día se decreta la abolición de la esclavitud emitida por el padre Miguel Hidalgo Es solo tenemos que festejar ¿Te toca la etiqueta? Tres Uno, dos, tres El 20 de octubre de 1810 Se entrevista José María Morelos y Pavón con Hidalgo en Indaparapé o Michoacán Morelos es nombrado lugarteniente y recibe el encargo de levantar la costa del sur Él se fue para aquel lado del país El padre de la patria le expuso sus razones del movimiento Y aspiraban a la independencia de México ¡Sí! Festeja la etiqueta Ahora me toca a mí Un, seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis Uy, casi me toca Uno, dos, tres, cuatro ¿Qué es esta? Es que si no es esa seguramente la jacinta me quitó mis cosas Bueno, aquí dice que el 21 de marzo de 1811 Hidalgo, Allende, Aldama, Jiménez y Abasolo Son traicionados por el sondo en las norias de bajar De bajar y conducidos prisioneros a Monclovan Oye, es el sondo Ya no me cae bien Te toca a ti Uno, dos, tres Cuatro Cuatro El ocho El 17 de enero de 1811 Calleja derrota a los insurgentes en el puente de Calderón Y hay una gran desbandada de insurgentes Es que sí, que vamos ganando ¡Sí! Ay, me canto Ay, ¿qué número me tocó? Es eso, tal vez, Enriqueta Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis Ay, ¿qué número me tocó? Diecinueve Diecinueve No, ese no es Ay, creo que es este El 25 de noviembre de 1812 Morelos toma la ciudad de Oaxaca Es auxiliar por Nicolás Bravo Mariano Matamoros y Guadalupe Victoria Ya Te toca Cinco Uno, dos, tres, cuatro Cinco Ay Caíste en la cárcel Vas a perder un turno porque caíste en la cárcel Uno Ay ¿Cuál me tocaba? Ah, sí, me tocaba este El 14 de octubre de 1811 Tras haber sido decapitado ¿Por qué lo decapitaron? Mira, dice aquí así Eso debe de estar muy feo Dice Tras haber decapitado los cuerpos de los insurgentes Llegan a Guanajuato Las cabezas de Hidalgo Allende Ay, ya me lo dio Aldama y Jiménez Y son colocadas en la alóndiga de granaritas Sí ¿Qué tal? La que está aquí en Guanajuato Sí Esa La que quemó en Pípida ¿Y qué? Sí Allí la colgaron Vamos a ver qué sigue Te toca a ti, ¿verdad? Seis Uno, dos, tres Cuatro, cinco, seis Ay, ¿cuál te toca? Esta El 14 de septiembre de 1813 Se inaugura el Congreso de Chirpancingo Y se leen los sentimientos de la nación Escritos por Morelos Eso no me queda muy claro Pero lo comienzo a investigar mañana, ¿eh? Me toca Tres Uno, dos, tres Sí Sí, esta me toca El 24 de octubre de 1814 Se promulga en Apachingán El decreto constitucional Para la libertad de la América Mexicana ¿Dónde está la juneta? Tenemos que festejar ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah! ¡Sí! Te toca, te toca Ay, ya quiero llegar Cuatro Uno, dos, tres Cuatro Ay, ¿dónde estaba? Ah, sí, creo que es esta El 5 de noviembre de 1815 Morelos cae prisionero De seguro también lo traicionaron En Tematlaca ¡Ay! Esto que sigue es muy feo Fíjate bien, Enriqueta Dice que 17 días después Es fusilado Sí Allá por San Cristóbal de Catepec Qué malos, ¿verdad? Sí, a mí tampoco me parece eso Pero Pues ya ves, así es la historia Cuatro Uno, dos, tres, cuatro El 27 de marzo De 1818 Escondidos en la serranía De Tlatlaya Actualmente Estadol en México Fueron capturados ¡Ah, mira! Estos personajes Uno los conocía Andrés Quintana Roo Y su esposa Leona Vicario Pensando las consecuencias Que significaría Para su hija Ellos aceptaron Una cosa Que se llama Indulto Tocate Seis Uno, dos, tres, cuatro Y cinco Tocate Aquí En junio 16 de 1819 Vicente Guerrero Continúa la resistencia Insurgente Y exhorta A la organización De milicias Profesionales Desde las truchas ¡Ah, ya lo entendí! ¡Mi toca, mi toca! Ya casi llegamos A la independencia Dos Uno, dos En febrero 10 de 1821 Iturbide y Guerrero Se entrevistan en Acatempan Y sucede aquel hecho histórico Que le llaman El abrazo de Acatempan Así, así se abrazaron Como tú y yo Fue que se hicieron bien amigos Y entonces Ahí se hizo la reconciliación De las fuerzas Antirreinales Contra las del ejército Insurgente ¿Mi toca o tu toca? ¿A ti? Cinco ¡Ay! Uno, dos, tres, cuatro ¡Endiqueta! ¡Endiqueta! ¡Ya vas a llegar! ¡Endiqueta! El 24 de febrero de 1821 Iturbide proclama el plan de Iguala En el cual se declara a la Nueva España Como un nuevo país soberano independiente Y organiza el ejército trigarante Para que defienda a Toro Los tres garantías La religión La independencia Y la unión ¡Sí! ¿Festejamos? ¡Sí! ¡Ya! ¡Ya casi llegamos a la consumación! ¡Sí! ¡Cinco! Uno, dos, tres, cuatro, siete ¿Sí es esta? Sí, sí es esta El 24 de agosto de 1821 Se firman los tratados de Córdoba Entre Don Juan de Odo Noju Reconocido como jefe político superior Y capitán general de la Nueva España Y Agustín de Iturbide Donde se reconoce a México independiente Ajá Sí Ya sé Ya te tocaste Espera ¡Ay, mi amor! ¡Mami! ¿Tu pago mi jala? Y seis Uno, dos, tres, cuatro, cinco ¡Seis! ¡Uuuh! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! ¡Ya llegamos! El 27 de septiembre de 1821 Entra el ejército trigarante a la ciudad de México Y con eso se consuma la independencia de México ¡Hay que celebrar, Enriqueta! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Ese fue mi juego de la boca! ¡Viva México! ¡Sí! ¡Viva México! ¡Uuuh! ¡Gracias!